Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y amplio el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero qué estrecha es la puerta Y qué angosto el camino que conduce a la vida Y qué pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Hay alguien que se le ha ocurrido decir Que los gordos no entrarán en el reino de los cielos Yo creo que dejémoslo como broma Porque si Dios quiere que todos los hombres se salven Como nos dice el evangelista San Juan Entonces no es verdad que sólo Dios quiere que los flacos se salven Pero valga la expresión, valga el comentario Porque si es verdad que sólo los flacos van a entrar en el reino de los cielos Y en este evangelio Jesús verdaderamente nos da los consejos Para poder, mientras uno va por el camino Mantener la dieta Y por tanto estar en el camino de poder entrar por la puerta estrecha Hoy como ustedes se comportan Uno los ve cuando va por el supermercado Al menos las pocas veces que yo voy por el supermercado Siempre me encuentro con la misma escena Tú vas por los pasillos Buscando el alimento que deseas Y te encuentras a las personas Que agarran las cajas Agarran las latas Y siempre están mirando cada uno de los productos Y terminan decidiéndose después de un buen rato Una vez que ven cada una de las características que tienen Hoy en día todos los productos Te dicen así ¡Nuevo! ¡New! Y la verdad estás viendo el mismo producto de siempre Pero te lo presentan de una manera diferente Si vas por ahí por la fruta Hoy ya hasta en la fruta te dicen ¡Es orgánica! Antes la fruta no tenía tantos problemas Siempre se decía la fruta es muy sana Pero ya hoy hasta la fruta puede no ser sana Tiene que ser orgánica Te encuentras los pasillos también Dedicados a todo el tema de los dietéticos Porque no pueden tomar azúcar O inclusive encuentras que los productos te dicen Pues low carb Zero fat Zero trans fat O también te encuentras hoy que dicen Los sodium Es decir bajo en sodio Bajo en grasa Porque hay una preocupación excesiva Casi casi hasta loca Por no engordar ¿Será por eso de que Los gordos no entran en el reino de los cielos? Pero yo creo que Jesucristo Cuando en este evangelio nos dice eso Nos quiere antes decir otras cosas Y como entonces prepararnos Para el camino Jesús nos dice En este evangelio El primer consejo para el camino No echemos lo santo A los perros Ni tampoco Echemos las perlas A los cerdos Y además nos dice No sea que los pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes Y los despedacen Una palabra Muy extraña No echar a los perros Las cosas santas Ni tampoco las perlas A los cerdos Se me ocurre explicar aquí Lo que dice Jesús de esta manera Cada uno de nosotros Piensa muchísimas veces Por no decir todas En hacer las cosas por una razón Y cuantas de esas veces Nosotros empezamos a hacer las cosas Para que nos vean Para que diga la gente Oh fulanito Que bien reza Oh fulanito Como va a misa Oh fulanito Que servicial es Oh fulanito Que caritativo Que bondadoso Que amable No será Que cuando tú te dejas Llevar por estas intenciones Es decir Por querer hacer las cosas Para aparentar Para quedar bien Entonces Las cosas santas Se las estás echando A los perros O a los cerdos Las perlas Pienso que sí Tú y yo a veces Podemos obrar así Debiendo obrar Por amor a Dios Debiendo hacer las cosas Para que Dios nos premie Debiendo entonces Estar Desprendiéndonos De todo lo que es La vanidad La soberbia El orgullo Pero también Podemos estar echándole A los perros Y a los cerdos Las cosas santas Y las perlas Cuando nosotros Nos dejamos llevar Por las pasiones Sí Porque debiendo ser Muy amables Debiendo ser Muy bondadosos Tratamos a las personas A lo mejor Con enojo Con desenfado Con agresión Todos parece que tienen La culpa De lo que a mí me pasa Y a todos Les echo la culpa Y contra todos Me meto Mis hijos son unos Tales por cuales Mi esposa es una Tal por cual El empleado es un Tal por cual Total que a nadie A nadie A nadie Contento Ni nadie me contenda A veces parece Que nacimos enojados Parece que andamos Descargando Porque no hay nadie Quien nos aguante Y yo diría que a veces Ni siquiera Nosotros mismos Nos aguantamos ¿Por qué? Porque andamos Dejándonos llevar Por las pasiones Es decir Andamos Engordando O queriendo Engordar Queriéndonos buscar Solo a nosotros mismos Y el egoísmo En lo que pasa Nos hace engordar Al igual que el orgullo Y la soberbia Engordar Engordar Y de este tipo De gordura espiritual Es precisamente De la que hay que privarnos Por tanto Ya casi estamos Dando la respuesta A la última lección Pero vamos a dejarla Para el final Porque Jesús Enseguida nos viene A decir Que debemos tratar A los demás Como queremos Que los demás Nos traten Este es un consejo Maravilloso Para el camino Realmente Si todos nosotros Supiéramos Poner en práctica Este consejo Que además Jesús dice Que es el resumen De la ley Y los profetas Es decir Es el resumen De todo Lo que Dios Ha querido inspirar Desde Moisés Que es la ley Hasta todos los profetas El último Que es San Juan Bautista Que hermoso Buscar El bien De los demás Esta es una ley Maravillosa No hagas a otro Lo que no quieras Para ti Nosotros a veces Hacemos Alrededor nuestro Todo lo que nos da la gana Ah pero eso sí Que no nos toquen Nos reímos De todos Pero que no se rían De nosotros Ofendemos a todos Pero que no nos ofendan A todos queremos Pedirles que nos sirvan Ah pero cuando nos piden Algo A nosotros No 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 estoy ocupado Como que a veces No somos tan justos Como queremos Nada más Ser el centro Y que Todos nos sirvan Y nosotros No servir a nadie Casi como que tenemos El complejo De reyesuelos Además Reyesuelos maluchos Ese consejo Que Cristo nos da No hagas al otro Lo que no quieras Para ti O trata a los demás Como los demás Quieres que te traten Es maravilloso Trata a los demás Como los demás Quieres tú Que te traten Es bien sencillo Cuando tú te dedicas A servir a los demás Cuando tú te entregas Y te desvives Por los demás Ni siquiera te tienes Que preocupar De que te sirvan Tú encontrarás En ellos la respuesta El que sirve Siempre encuentra Alguien que le sirve Aquel dicho Que por ahí Escuché algún día El que no vive Para servir No sirve Para vivir Que verdad es El que no vive Para servir No sirve Para vivir Porque en esta vida Los egoístas Nunca triunfan Parece que triunfan Pero en esta vida Solo triunfa El generoso El que piensa El que piensa En los demás Y en la otra Verdad queridos hermanos Que cuesta Si ser desprendido Pero que gozo Tan maravilloso Se experimenta Cuando todo mundo En un hogar Por ejemplo Está pensando En servir a los demás Cuando en una comunidad religiosa Todos piensan nada más En los demás Por eso Santa Teresa Decía que Si el cielo En la tierra Puede existir Eso es el carmelo Si el cielo En la tierra Puede existir Ese es el carmelo Es decir El convento De las carmelitas Donde se vive el amor Pero el cielo También puede estar En cualquier hogar Conozco hogares Donde hay algunos hijos Que ya tienen su edad Y no se casan Y no quieren salir De la casa Porque los tratan Tan bien Sus papás Y se vive tan bien En esa casa Que el hijo Se siente tan cómodo Tan feliz Que no quiere encontrarse Solo en la vida Que maravilla El cielo En la tierra Cuando uno Cumple este consejo Para el camino No hagas al otro Lo que no quieras Para ti Y mientras vas Por el camino Y vas haciendo Con el otro Justamente Lo que tú quieres Que después Él haga contigo Es decir Tú te dedicas a él Y le sirves Entonces Te vas desprendiendo De todo Te sientes tan ligero De equipaje Te sientes tan flaco Vamos a decirle así En tu vida No hay ninguna gordura Espiritual Entonces Vas por el camino Sí Estrecho Si quieres tú decirlo Estrecho Pero Qué contento Yo he escuchado A muchas personas Que el médico Les manda Que enflaquen Que enflaquen Sí Porque ya las piernas No pueden Con esa Masa de grasa Que uno lleva dentro El peso va ahí encima Y las piernas Pues no pueden Y el médico Les dice Oiga Enflaque Por su bien Y cuando empiezan Enflacar Pues se sienten Tan ligeras Y tan cómodas Y tan a gusto Que dicen Oh qué feliz Qué feliz Habiendo perdido peso Pues en la vida espiritual También sucede lo mismo Qué feliz Se siente uno Cuando ha perdido Todo ese peso Del orgullo De las iras De las pasiones desenfrenadas De esa envidia De ese rencor De ese resentimiento Y cuando tú te vas Desprendiendo De todo eso Entonces Vas ligero de equipaje Flaco espiritual Desde luego Que entras Por la puerta estrecha Esa puerta estrecha Ese camino angosto Es el que conduce A la vida Al final de la vida No nos llevamos Nada Solo nos llevamos Esas buenas obras De desprendimiento Esas buenas obras Por las cuales tú Siempre piensas En el otro Buscas el bien Del otro Te desvives Por el otro Qué hermosos Los matrimonios Cuando el uno El marido Está pensando En la esposa Y se desvive por ella Qué hermoso Cuando la esposa Solo está pensando En el marido Y se desvive por él Qué hermoso Cuando los hijos Solo están pensando En sus papás Y se desviven por ellos Qué hermosos Los papás Cuando solo están pensando En sus hijos Y se desviven por ellos Desvivirse por los demás Es una maravilla Decía el poeta Atagore Soñé que la vida Era felicidad Me desperté Y vi que la vida Era servicio Me puse A servir Y vi que en el servicio Se encuentra la alegría Así es en el cielo Si por la vía estrecha Ya vas caminando Y por la puerta estrecha Entonces vas a entrar Qué feliz Te digo Ya desde ahora Te debes sentir Viviendo para los demás Así es de que ¿Verdad que sí? ¿Los flacos entrarán En el reino de los cielos? Sí Pero el flaco Que se desprendió De toda la gordura espiritual Que a veces Vamos creando En nuestra alma Cada día Desprendámonos De nosotros mismos Olvidémonos De nosotros mismos Y vayamos Sí hermanos Al cielo Para entrar A gozar del Señor Por la puerta estrecha Sí Pero a gozar del Señor Para siempre Amén Amén ¡Gracias por ver el video!